Buenas noches, la presencia de una vaguada sobre el sudeste del Golfo de México mantiene un flujo del sudeste sobre la parte occidental de nuestro país que ha incrementado la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas como se puede observar principalmente en las provincias de Penal del Río, Artemisa, La Habana y Mayabé que en el resto de nuestro territorio es la actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se concentra hacia zonas del interior y sur a lo largo de todo el mundo. Y mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo aunque se incrementará la nubosidad en la mitad oriental del país debido a la presencia de una onda tropical sobre esta parte de nuestro territorio, amanecerá soleado en el occidente y centro del país. Y por la tarde estará mayormente nublado hacia zonas del interior y sur con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados hacia zonas de la costa norte. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 21 y hasta 24 grados Celsius pueden ser superiores en localidades costeras. Y las máximas por la tarde con otro día caluroso con valores de 32 y hasta 35 grados Celsius en algunas localidades del interior y de la porción sur oriental. Los vientos serán variables débiles y por la tarde se impondrán en zonas de la costa norte del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán a 30 kilómetros por hora en horas de la tarde. Habrá marejadas en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de nuestros litorales, excepto oleaje en la costa sur de Guantánamo y en la tarde en el norte occidental. Para los próximos tres días se mantiene con poca variación las condiciones meteorológicas. Algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas se pronostican para los próximos tres días debido al paso de una onda tropical activa y también la presencia de la baja superior que incentiva los procesos de chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 35 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.